Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, manifestó que con la implementación del programa de escuelas completas, la entidad avanza hacia el fortalecimiento de la educación de calidad. El Estado de Zacatecas el día de hoy da un paso hacia adelante, con rumbo claro al cumplimiento de uno de los objetivos más importantes del gobierno que encabezó. Avanzar hacia el fortalecimiento de la educación de calidad, es acción de la que se brindan claras evidencias a través de la entrega de materiales de este programa Escuela de Tiempo Completo y el segundo curso de capacitación en esta materia que hoy nos convoca, que hoy nos reúne. Este día otorgamos material didáctico a 33 planteles ubicados en las distintas regiones de nuestra entidad, recibiendo de manera simbólica distintas maestras, maestros que representan planteles educativos que forman parte de este programa. El gobernador indicó que se realizará una importante inversión para este programa. Se dividirá en el apoyo para la adquisición de material y también para otorgar estímulos a los maestros. Decirles que el material que hemos entregado simbólicamente, que incluye papelería, mercería, materiales de cocina, equipo de informática, de laboratorio de diversa índole, instrumentos musicales, deportes, la chocomilera también que va incluida también por ahí. Todo esto suma alrededor de 60 millones de pesos, que es una inversión muy importante del programa del ciclo 2012-2013, que prácticamente está redondeando los 100 millones de pesos. 55% va para ese tipo de material, para que ustedes lo utilicen adecuadamente, como sé que lo van a hacer, y el 45% restante va a los estímulos, a los maestros que están en este importante programa. También comentarles que a lo anterior estamos sumando en esta jornada la inauguración del segundo curso de capacitación de programa de escuelas de tiempo completo, que forma parte del compromiso de la administración que dirijo para contribuir a la preparación permanente de nuestro magisterio. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.